Él realizó una manifestación donde específicamente dijo que había sido él. Hizo una breve declaración que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes o de lo que manifestamos antes. Lamentablemente no pudimos acceder a todo el caudal probatorio, que es extenso, nos consta. ¿Qué dijo concretamente? Concretamente no puedo manifestarlo, hasta tanto seguramente pongan en conocimiento de la parte creyente. Hizo una confisión muy breve, está muy arrepentido y poco más puedo decir con relación a esto. ¿Respondió preguntas? No respondió preguntas, la declaración, reitero, fue breve. Y a partir de ahora comenzaremos a analizar el resto de la prueba para poner en contexto lo que él ha manifestado y el resto del caudal probatorio, a partir de lo cual nosotros elaboraremos la estrategia defensiva. La declaración es voluntaria, libre y voluntaria. Independientemente de lo cual, si bien podía ser su voluntad extenderse en la declaración, lo cierto y concreto es que como no tenemos acceso a la totalidad del expediente, vamos a aguardar, vamos a aguardar, a realizar un análisis exhaustivo de la prueba para manifestarnos al respecto. Esto es un proceso penal donde al principio el señor fiscal de instrucción estableció una calificación legal diferente a la que hizo días posteriores, motivo por el cual del análisis de la prueba, concretamente, estaremos en condiciones de evaluar todas. ¿Se mostró arrepentido? Se mostró muy arrepentido, está congojado, como le dije desde el primer día que declaramos, y eso también fue puesto en sus palabras, en su boca, en esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.